Música Hoy estoy presentando la nueva combinación de colores de la Puma King Finale. El modelo Puma King Finale es el modelo más clásico de la marca Puma que sustituye al tradicional Puma King que lleva más de 20 años en otros campos de juego. En este caso, este modelo de Puma King mantiene todas las características habituales de la bota Puma clásica añadiendo ligeras innovaciones que hacen la bota más técnica y más tecnológica adaptada a todas las necesidades de un jugador del siglo XXI. Si nos vamos a las características de la bota, el modelo presenta piel de canguro como parte principal de la bota. Es decir, todas las zonas de la bota que pueden entrar en contacto con la pelota están hechas de piel de canguro. ¿Qué conseguimos con eso? Pues por un lado tener un tacto completamente natural al tocar la pelota y sobre todo una bota que se adapta perfectamente a nuestro pie. La piel de canguro, si tiene alguna propiedad interesante, es que a los pocos usos ha dado de sí lo suficiente como para adaptarse a las irregularidades de nuestro pie, consiguiendo que sea una bota única para nosotros. En ocasiones, si la piel de canguro es muy suave y en este caso el modelo de Puma presenta este tipo de piel, el peligro que nos podemos encontrar es que la bota dé demasiado de sí llegando a deformarse. Esto Puma lo evita con las numerosas costuras que recorren la zona del empeine, tanto el empeine frontal como los dos empeines laterales. Conseguimos así que la bota se adapte a nuestro pie sin dar demasiado de sí llegando a ser incómodo. La lazada de la bota no está desplazada. Si queremos conseguir una bota clásica no nos interesa sacar el cordaje hacia afuera, ya que sacrificaría el golpeo con el exterior. Por lo tanto, Puma lo resuelve del modelo más clásico posible. Es introduciendo una lengueta reversible que nos va a proteger que el cordaje no nos moleste sobre nuestro empeine cuando golpeamos con esta zona del balón y para que se fije bien y no haya ningún tipo de deslizamiento introducimos dos puntos de anclaje de velcro que van a finalizar la bota. Como novedad de este modelo, pues introducimos un talón bastante más técnico, un talón que va a ajustar mejor la bota a nuestro pie, eso supera un poquito a la bota Puma 5 tradicional y sobre todo el tratamiento interno de la bota. En las botas clásicas, normalmente el cuero o la piel de canguro era lo que entraba en contacto evidentemente con nuestro pie. Poco a poco las marcas han ido evolucionando y esta Puma Kim, por ejemplo, el material interno, es un material que por una parte absorbe sudor y por otra parte le presenta unas pequeñas rugosidades que va a permitir que la bota, una vez que está ajustada a nuestro pie, no haya ningún tipo de fricción o de movimiento que nos pueda provocar o que la bota se salga o que nos salga alguna molestia en forma de ampolla. Es demasiado bajo, es una bota clásica, lo que nos interesa es tener amortiguación, no ligereza, sino tener un pie armado, por lo tanto presenta una suela con un perfil medio, es decir, para cualquier salto o cualquier caída vamos a conseguir una buena absorción del impacto. A ello también ayuda la plantilla. Es una plantilla que en la zona de la talonera lleva un pequeño engrosamiento, en el vídeo cuesta verlo, pero bueno, cuando hacemos un salto, una caída o un sprint fuerte, esta zona del talón va a absorber la mayor parte de nuestros impactos protegiendo nuestro talón. Si pasamos a la suela, la suela también presenta importantes novedades con respecto a la Puma King tradicional. Es una suela de dos densidades que presenta un taco central sobre el que pivotaremos, que tiene una densidad distinta, va a absorber la mayor parte de los impactos, y luego los tacos exteriores, que son los que nos van a dar estabilidad y tracción al campo. Como podemos ver, los tacos son cónicos, es decir, en este caso sí que Puma ha respetado la tradición del fútbol de los primeros tacos que siempre han sido cónicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!